Vamos a todos los oyentes de la emisora Super Motava, ¿verdad? Bendiciones, brindamos fuertes aplausos a los hermanos que nos están viendo y que nos están escuchando Bendiciones, hermanos Aleluya ¡Lluya a tus palmas! ¡Lluya a Dios, silencio! ¡Lluya a tu nombre! ¡Lluya a tu nombre! ¡Lluya a tu nombre! ¡Lluya a tu nombre! Tenía un vacío en mi corazón Y me pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Y me guía como un pasarelo y un sermo de tu sueño Sería como un sermo quebraba sin corabalos y un sermo Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera 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 por tu gracia y por tu amor Y ¿Vale a ti, es mi hermano? ¿Qué sería difícil si no hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no hubiera sido un lado? Si a un partido de mi corazón pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Misionera Católica Super Motagua Misionera Católica Super Motagua Misionera Católica Super Motagua Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor por tu amor Gracias Espíritu Santo Misionera Católica Super Motagua Misionera Católica Super Motagua Fuertes aplausos a la Virgen María Somos católicos, tenemos un papá Y tenemos una madre que se llama María ¿Dónde está Jesús? Ahí está María ¿Dónde está María? Ahí está Jesús Fuertes los aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como no también saludamos al hermano Andrés Mista Que se encuentra allá en la Unión Americana ¿Por qué no brindamos fuertes aplausos al hermano? Que se encuentra allá, radicados allá en la Unión Americana Quiero cantar esa alabanza, la gran tribulación Que van a cantar, rocrono gel, hanima, gloria a Dios ¿Quién vive en esta tarde? Y a su nombre A ver los jóvenes que están de fiesta Un grito de júbilo ¿Dónde están los jóvenes? ¿Cree que ya se van? A ver los jóvenes Un grito de victoria A los invitados, ¿quién vive? Y a su nombre Aleluya Aleluya Porque ha descendido en la gloria Este todo poderoso Él vendrá con gran poder Él vendrá con gran autoridad Aleluya No hay un grito, un lamento, no estoy ahora, mucha gente está llamada y ha pasado, se pregunta, y ha pasado, en el mundo, una joven, oye bien. Mamá, un descubrimiento, va buscando, su familia, pero escuche, a lo lejos, hay que gritar, hay que gritar, y sabino, y sabino, su pueblo se llevó, no hay remedio, no hay salida, es el día, simulación. Y por todo el mundo dice tu palabra, anunciar el evangelio a todas las personas, y sobre todo el mundo dice, y sobre todo el mundo dice y sobre todo el mundo dice, Soy un grito, un grito, un salió, mucha gente está en la casa Se ha pagado, se pregunta, se ha pagado, en el mundo, una joven, maritana, mamá Un esposo, está buscando, su familia, pero escuche, a lo lejos Alguien grita, alguien grita, y sabino, y sabino, y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida, es mi gran tribulación Verán, pues dime, su palabra, porque lo sabes ir ahora El día del Señor, a caer a una iglesia farta Prepárate, hermano, prepárate, joven, maritana Música Una joven va gritando, mamá, y un esposo va buscando a su familia Prepárate, mi hermano, mi hermana, tú que estás presente acá No solo que para escuchar las alabanzas, meditemos las alabanzas, hermanos Las letras de las alabanzas, es momento que nosotros estamos acá reunidos No por gustos estamos acá, hermanos y hermanas Sino que venimos a bendecir y alabar y a exaltar el santo nombre de Dios, hermanos y hermanas Siguiente alabanza, lo cantamos Este canto dice así Cuando me siento desamparada y oprimida Cuando veo a ti, oh Dios, no me desampare De un momento siento una mano sobre mi hombro Y al recorrar mi rostro hacia ¿Quién me toca? Me miro, no veo a nadie Y me pregunto ¿Quién será? Lo cantamos en cumbia esta alabanza Cuando usted, hermanos, se están pasando momentos de lucha Momentos de prueba ¡Glame el Señor! 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 Cuando me siento desamparada, frío mi vida Cuanto menos piense que a mi lado tú estás En un momento siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Me miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Yo siento que no las manos me encerró Yo siento que no las manos me encerró Yo siento que alguien me toca Yo siento que no las manos me encerró 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 No te sientes solo, sola Cuando Dios está contigo, Él nunca nos deja ir sola Cuando piense que en mis oraciones, que tú y yo me oyen Cuando digo adiós, no me desamparé En un momento siento una mano sobre mi hombro Que me escorra el rostro hacia, que me toca Me miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Yo siento que, levanta tus manos Yo siento que, alguien me toca Yo siento que, son las manos del hombro Yo siento que, son las manos del hombro Yo siento que, alguien me toca Yo siento que, alguien me toca Yo siento que, son las manos del hombro Yo siento que, son las manos del hombro Yo siento que, son las manos del hombro Yo siento que, alguien me toca Yo siento que, son las manos del hombro 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 ¡Gracias! 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 En el libro de Eclesiástico dice Acuérdate de tu Creador En los días de tu juventud ¡Fuertes aplausos a Cristo! ¡Aleluya, Jesús! ¡Estamos buscando el Señor en nuestra oración! ¡A través de Jesús sacramentado! ¡Busque la presencia de Dios! ¡Aleluya, Jesús! ¡Fuertes aplausos a Cristo! ¡Io te busco! Yo sé que lo sabe cantar Yo te busco Y con el fuego en mi corazón Yo te busco Que me escuche sus voces Y con el fuego en mi corazón Y con el fuego en mi corazón Yo te busco Y con el fuego en mi corazón 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 Señor Y con el fuego en mi corazón Amén Fuertes aplausos